Poder estar participando hoy en esta gran fiesta del club Quiero pedir un fuerte aplauso para las personas que organizaron este evento, por favor, un fuerte aplauso Bueno, vamos a seguir con este repertorio, vamos a seguir con la música Y vamos con un mix de chacareras, quiero escuchar esas palmas, eh ¿Para qué me pides unas almas si no las sabes bailar? Vente, peor que chacareras, voy sin que te mande ya Quiero danzarme luz, en el gran lugar No hay maldito, no hay maldito, no hay maldito Vente, peor que chacareras, voy sin que te mande ya Quiero hacerlas, voy sin que te mande ya Para el hecho de tierra que va a estar Como cantan los polluyos Así que no canta yo Como baila la llenza en mi vida Vente, peor y te van a dar a la guarda Vente, peor y te van a dar a la guarda Vente, peor y te van a dar a la guarda Vente, peor y te van a dar a la guarda Vente, peor y te van a dar a la guarda Vente, peor y te van a dar a la guarda Vente, peor y te van a dar a la guarda Vente, peor y te van a dar a la guarda Vente, peor y te van a dar a la guarda Vente, peor y te van a dar a la guarda Vente, peor y te van a dar a la guarda Vente, peor y te van a dar a la guarda Vente, peor y te van a dar a la guarda Vente, peor y te van a dar a la guarda Vente, peor y te van a dar a la guarda ¡Amen como se da en las canciones sanas! ¡Sus baños son tan pecho y encerrado! ¡Y en su delenco a mi suele y en su pobre! ¡Amen la vida, la vida, un peco que no puedo dar! ¡Cuanto el creador de llanar para entregar! ¡Que de huesos que dicen la madre de suena fatal! ¡Eve el instante en percusión! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!